Cada vez que hablamos de PAMI o hablamos de algún inconveniente con la prestación del PAMI, sentimos que se está tocando un sector sensible de la sociedad. Tenemos en línea a María Isabel Reynoso, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, que nos atiende gentilmente. Doctora, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo está la situación del PAMI respecto de las farmacias? Porque hemos venido viendo informaciones a principios de este año especialmente que había inconvenientes para que ustedes, los farmacéuticos, pudieran cobrar la deuda que vienen arrastrando desde hace ya un tiempo. Sí, en realidad venimos con un estado crónico, pero paradójicamente estos últimos meses, desde febrero, marzo y abril, los pagos se habían empezado a acomodar. Sí, no está, digamos, el pago exactamente al día como deberíamos cobrar las farmacias, pero a lo que veníamos teniendo se habían empezado a acomodar. Y bueno, y este fin de semana, sorpresivamente, hemos tomado conocimiento que las nuevas autoridades del PAMI han rescindido el convenio que se firmó en el mes de enero con la industria farmacéutica. Así que bueno, hay una gran incertidumbre nuevamente en el sector. Esto significa ir a, doctora, esto significa a foja cero otra vez? Exactamente, exactamente. Ya van tres convenios desde diciembre del 2015 que se firman y el PAMI después plantea que no los puede cumplir. Y esto, ¿de qué manera se traduce esto en lo que le llega al afiliado, al PAMI, digamos? En estos momentos, ¿están proveyendo ustedes de medicamentos a los afiliados? En estos momentos las farmacias estamos atendiendo, ¿sí? Ayer hemos mantenido una reunión con las autoridades del PAMI. Ellos garantizaron el pago de las prestaciones que estamos realizando mientras se renegocia el nuevo convenio, que va a ser por un término de 60 días, que es lo que predica el convenio anterior. Pero la realidad que causa demasiada incertidumbre igual. O sea, vamos a esperar concretamente cuando lleguen las fechas de pago a ver qué es lo que sucede. En principio estamos atendiendo, el PAMI nos da garantías de que va a pagar, pero bueno, nosotros también vamos a ir viendo en el transcurso de estos días y concretamente en las fechas eso se cumple, porque nos pareció realmente sorpresivo la rescisión de un convenio de esta manera y que venía, bueno, acomodándose. Y también, la verdad que yo también es inédito que en un año y medio se firmen, cuatro convenios se van a firmar. ¿Y qué se argumenta para rescindirlo? Porque supuestamente habría sido analizado con anterioridad el convenio. Sí, sí, se argumenta que es para darle sustentabilidad y para firmar un acuerdo que sea realmente pagable. Hablando de pagar, ¿cuánto es lo que les deben a ustedes? Lo que les deben a la industria farmacéutica es más o menos alrededor de mil millones de pesos totales, cuando el año anterior eran, bueno, mil millones o dos mil millones hemos llegado, mil millones de pesos contemplando todos los sectores, ambulatorios, que es lo que atendemos desde las farmacias, y también la parte de medicamentos oncológicos de alto costo. Ajá. Y ustedes, en el caso de ese, o sea, eso que les falta cobrar, en definitiva, terminan ustedes financiándole a los afiliados, o sea, son ustedes ahí como la válvula de ajuste, ¿no?, en ese sentido, digo, porque soportan ustedes, por un lado, entregar medicamentos, y por el cual no perciben un pago, o sea, ustedes están financiándole los medicamentos a la gente. Exactamente. Sí, la farmacia es quien compra los medicamentos, y los paga las droguerías, y después espera el pago de la seguridad social. Es así el circuito. ¿Y cuánto pueden soportar así las farmacias sin percibir el cobro? No, la verdad que mucho tiempo no. Por eso esperemos que mientras se renegocia, se cumplan las obligaciones de pago. Si no, claramente no va a haber prestación, porque la farmacia no puede aguantar, tiene que pagar la droguería, si no, no tiene reposición de medicamentos. Está hablando con nosotros la doctora María Isabel Reynoso, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. O sea, para los jubilados que nos están escuchando, doctora, por ahora no hay peligro de que se corte la provisión de medicamentos a los afiliados al PAMI. Sí, nosotros seguimos atendiendo porque sabemos que es una necesidad muy grande del abuelo, del jubilado. Estamos en plena campaña de vacunación. Estamos llevando adelante la campaña de vacunación antivipal y nos estamos atendiendo a los abuelos a pesar de esta noticia sorpresiva que, digamos, que causó bastante, digamos, conmociones en el sector porque la verdad no era algo esperado, no nos habían avisado. Y bueno, la verdad que es rara también la forma de manejarse, ¿no? Porque yo creo que si uno viene prestando servicio, viene atendiendo a los abuelos que son, digamos, los afiliados del PAMI, por lo menos nos deberían haber avisado telefónicamente que iba a llegar el fin de semana la carta de documento recién de un convenio que tenía tres meses de vigencia, ¿sí? Bien, doctora, le agradecemos que nos haya atendido y, bueno, ojalá que se pueda firmar un nuevo convenio, que se respete y que se pueda atender como corresponde, ¿no?, a los abuelos que son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Dar un poco de previsibilidad, digamos, ¿no? Así es, así es. Gracias, doctora. Bueno, buen día. Gracias, eh. Hasta luego. La doctora María Isabel Reynoso de la Confederación Farmacéutica Argentina es la presidenta. Bueno, lo que nos interesa, se sigue atendiendo a los abuelos en el PAMI y ojalá que, bueno, los que tienen su lugar en la administración pública firmen los convenios, los respeten, y que los farmacéuticos también puedan cumplir como corresponde, ¿no?, sin tener que ser ellos los que financien los medicamentos a un sector tan vulnerable o tan desprotegido como son nuestros queridos adultos mayores, ¿eh?